Música Vamos bajando la vieja pianura Hay que lleguen recuerdos de mi apagestío Vamos tomándonos un trago amargo como se acostumbra allá en los ranchitos Arrendaremos la fecha patito cuando haya vivida en el rancho de la ciudad Se pusieron a sembrar amapolas porque allá en la sierra está fuera de la vida Vamos bajando la costa porque no mejora se aporta la suerte entre los volados Y caminaron ahorita a la sierra hasta llegar a los sauces de Nayarit del Estado Música 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 ¡Gracias!